Según los trámites administrativos estipulados en la Ley de Estímulo a las Bellas Artes, así como en el Reglamento para la Adquisición de Obras de Arte para las Colociones del Estado, existe un documento indispensable que elaboran los profesionales en Historia del Arte que se le conoce como Dictamen Curatorial de Adquisición. El Dictamen Curatorial de Adquisición es un documento en el cual se sintetiza toda la información relativa a este bien, su historial, sus precios, la importancia de la obra para ingresar al Estado, la ficha técnica completa y la información del curador. Esta información es indispensable para que la Junta Administrativa pueda valorar cualquier adquisición. Los dictámenes curatoriales solo pueden ser elaborados por historiadores del arte y titulados y que cuenten con una experiencia reconocida, y para esto deben formar parte de la lista de curadores de colecciones estatales, la cual el museo lleva de manera actualizada. Todos los dictámenes curatoriales a partir del 2020 deberán incluir en la portada el formulario indicado por el museo, que nos permitirá sistematizar la información que se encuentra contenida en ello.